¿Cuál es la herencia que le dejas a tus hijos? ¿Cuál es la herencia que le dejas a tus nietos, abuelos? Nuestro diario vivir es un diario sembrar Y todo lo que hacemos en el mundo espiritual está dejando una herencia a las generaciones siguientes Y hoy vamos a estar hablando de herencias que dejaron abuelos y padres a sus hijos Y que son reconocidas en la Biblia como herencias de bien Para eso vamos a estar debatiendo en este Amaneciendo Y quiero darle la bienvenida una vez más a nuestro programa Gracias por acompañarme cada mañana y por siempre estar ahí tan fielmente esperando cada devocional Hoy quiero que lea conmigo en el libro de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 La palabra del Señor dice Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo Él reconoce que sobre Timoteo había una herencia de fe Y le dice La fe que tú cargas la heredaste de tu abuela Y de igual manera de tu abuela la heredó tu madre Lo impresionante es que la fe de la madre y de la abuela de Timoteo Era tan grande que el apóstol Pablo la conocía por nombre Escuche que le dice Tu abuela Loida y tu madre Eunice Esto es increíble que en el mundo espiritual La madre y la abuela de Timoteo eran conocidas como mujeres de fe Y era tan fuerte su fe que esta estafeta se le pasó a su nieto Una tercera generación ministrada por una herencia de fe Hace unos días en la iglesia hablaba sobre el espíritu Sobre un espíritu en específico que era el espíritu de los recabitas Le invito a que vea un mensaje extraordinario de la palabra del Señor Y una de las cosas que yo enseñaba era la responsabilidad de pasarle la estafeta A las generaciones siguientes La responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos En este caso, la fe ¿Será que tus hijos creen? ¿Será que tus hijos le creen a Dios? ¿Serás que has logrado trasladar esa fe? ¿Y sembrarla en el corazón de tus hijos? Note, porque cuando Pablo le está hablando a Timoteo Lo que dice es Quiero traerte a memoria la fe que hay en ti Esa fe que hay en ti es la fe que habitó primero O sea, la fe estaba viajando de generación en generación Volviéndose más fuerte Habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice Y estoy seguro que en ti también Conozco también a tu abuela y a tu madre Que sé lo que inculcaron en ti Que sé lo que pusieron en ti Y esto me llamó mi atención Porque nosotros tenemos una responsabilidad De no vivir solamente pensando en nosotros Sino de construir un camino por el cual caminarán nuestros hijos Y las generaciones siguientes Muchas veces cometemos el error de pensar solo en nosotros Y nos volvemos ambiciosos incluso en el mundo espiritual Quiero orar yo, quiero leer la Biblia yo Quiero crecer yo, quiero viajar yo Quiero ir a un retiro yo Déjame ver a quien dejo los niños para ir al culto yo Y de pronto se nos olvida Que cada día que vivimos Podemos estarle pasando esa estafeta de fe a la generación siguiente No dejes tus hijos en casa No dejes a los adolescentes en casa Involucralos en el servicio Que tus hijos aprendan del servir Que tus hijos aprendan de amar a Dios Que tus hijos aprendan a hacer lo que tú haces Y que perfecciones lo que tú haces Y que superen lo que tú haces Eso es dejar una herencia de fe en nuestros hijos De servicio en nuestros hijos Y esto es algo que me impresiona grandemente Porque nosotros como hijos de Dios Tenemos que asegurar Escuche, tenemos que asegurar Que yo y mi casa sirvamos al Señor Note, yo y mi casa La lengua española dice que primero se ponen las personas Y al final se habla de la primera persona En este caso de nosotros Sería mi familia y yo, mis hijos y yo Pero de pronto la Biblia invierte Invierte este orden Para dejarnos claro Que todo proceso comienza contigo Según la fe que tú vivas Será la fe con la que vivirán tus hijos Según la devoción con la que tú camines Será la devoción con la que caminarán tus hijos Según la manera en que tú sirvas Será la manera en la que sirven tus hijos ¿Cómo te ven tus hijos salir de la casa Y llegar al culto? ¿Estás sembrando en ellos algo? Fe, desánimo, rechazo O sencillamente pasión Cada día que vas a la iglesia No lo vuelvas un problema Aunque hubiese algo por lo cual pelear Justo en el momento de montarse en el carro No pelees Que tus hijos no vean que ir a la iglesia Es ir lleno de problemas Que tus hijos vean que ir a la iglesia Es un momento de fiesta De preparación De anhelo De júbilo De pasión De gozo Que no te oigan quejarte Por asistir al culto Cumplir con un privilegio Que linda La herencia de un Timoteo Escúcheme padre Escúcheme abuelo Escúcheme hermano Porque un profeta Perdón Un apóstol Timoteo Se levantó De una herencia Que dejó una madre Y una abuela Usted puede marcar su generación Por medio de su fe De su devoción Y de su integridad con el Señor Gracias por acompañarme En este Amaneciendo Y recuerde que nos vemos Cada mañana De lunes a viernes A las 7 de la mañana No se vaya sin antes Darle like al video Dejar un comentario Y compartir con sus amigos Un abrazo grande Bendiciones